¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad! 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 pastor, le llevo al niño que nace como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Noche de paz, noche de amor, en todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Belén, campanas de Belén.